En la recta final de las elecciones, el candidato a la alcaldía de Ocañemiro Cañizares Plata nuevamente se dirige públicamente a la comunidad ocañera. En el mensaje resaltó varios puntos clave que considera cruciales en este proceso electoral. Primero, enfatizó la importancia de la alianza entre los ciudadanos y la necesidad de expresarse libremente en las urnas, sin presiones políticas. Que Ocaña necesita que la ciudadanía se exprese de manera voluntaria el próximo domingo 29 de octubre en las urnas, sin la presión de ningún actor, sin la presión de las maquinarias políticas. Entonces queda claro y siempre hemos reiterado, el mensaje es la alianza, es con la ciudadanía quien efectivamente es quien elige el próximo alcalde de Ocaña. En segundo lugar, expresó su sincero agradecimiento a la comunidad por brindarle la oportunidad de dialogar y compartir su programa de gobierno. Toda la gratitud, especialmente para las personas que me escucharon durante este proceso, quienes asistieron a las múltiples reuniones, quienes me atendieron en sus barrios, en sus casas, en las calles, en las veredas, en los corregimientos, por permitirme dialogar con ellos. Gracias por las orientaciones, gracias por las recomendaciones que siempre me entregaron y por haberme abierto la puerta para conocer el programa de gobierno. Además, el aspirante invitó a la comunidad a unirse de manera voluntaria, portando una camisa blanca en señal de apoyo a su candidatura y con un gesto de resistencia contra las maquinarias políticas. No es necesario las camisetas, no es necesario marcar la ciudadanía con camisetas. Las campañas que se gastan más de 100 millones de pesos en camisetas ese día son 100 millones de pesos que seguramente van a recuperar en el ejercicio de ser alcaldes y seguramente van a tener que recurrir a robar. Hago un llamado a la ciudadanía para que el próximo domingo salga a votar de la manera como usted considere, de manera cómoda, con el color que usted quiera. Sin embargo, yo sugiero de manera respetuosa que quienes quieran de manera voluntaria, como rechazo a las maquinarias y a la cantidad de camisetas que van a existir en las vías y en los espacios públicos de muchas personas, en nuestro caso nos acompañen vistiendo una camiseta blanca, una blusa blanca, como quiera usted, pero preferiblemente usemos el blanco. También hizo un llamado a la unidad destacando la importancia de trabajar en conjunto para abordar los problemas estructurales de Ocaña. Ocaña tiene demasiados problemas, Ocaña requiere de la unidad. A partir de la semana entrante, si Dios así lo permite, como efectivamente nos lo está mostrando y con el respaldo de la ciudadanía, haremos un llamado a la unidad, a trabajar todos en conjunto. Aquí lo que nos interesa es resolver los problemas estructurales de Ocaña. Finalmente, Miro Cañizales Plata instó a la comunidad a salir a votar y a no abstenerse de ejercer su derecho al voto. Animó a los sufragantes a considerar detenidamente los programas de gobierno propuestos por los candidatos con el objetivo de elegir al alcalde que realmente necesita Ocaña. Hay un gran número de candidatos. Ejerce el derecho al voto. Escoja a quien usted considere. Eso sí, tenga en cuenta cuáles son sus principios, cuáles son sus valores, cuál es la formación académica, qué experiencia tiene el candidato y qué ha hecho por Ocaña en la región y cuál es el programa de gobierno que le ha planteado la ciudadanía. Y efectivamente, si ese programa de gobierno bajo el cual soporta la inscripción se puede cumplir, cómo se puede financiar. El ingeniero invitó al pueblo Ocañero a respaldarlo en las urnas este 29 de octubre para de esa manera poder lograr la renovación total del municipio.